¡Yeah! ¡Hit me! ¡Hit me! ¡Yeah! ¡Green Me In! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Wow! Miren eso, mi gente. Esto no son bromas. Esto es para el Chef Chief. Con Chef Ramoncito. Miren eso, Fredito y Steven. ¡Tomen nota! ¡Tomen nota! ¡Soy yo, Green Me In! Un pernilito ahí, un pernilito ahí. Vamos por aquí, vamos por aquí, venga por aquí, venga por aquí. Un gallo pinto de allá. ¡Miren eso! ¡Oh! 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 ¡Chúpatela, chúpatela! ¡Dedo! ¡Uy! ¡Qué ricura, baba! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Hit me! ¡Hit me! ¡Está eso pintando esto aquí, papa, porque no hay más nada! Yo sirvo como pintor y todo eso. ¡Hit me! ¡Hit me! ¡Mmm! ¡Qué rico! Esa música tocando. Esa música tocando no es mía, así que tengan cuidado. Pero este pernilito sí que es mío. ¡Ah! 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 ¡Caprio! Rico a…